El medio cupo para el mundial del 2026, el medio cupo, o sea el punto 5, se lo van a disputar Chile, Paraguay, Bolivia y Perú. Es un cuadrangular por el medio cupo y la gente me dirá, oh es pelado y Venezuela, no, Venezuela va a ir, creo que Venezuela va a ir. En Venezuela hay un convencimiento de que van a ir y hasta hoy no perdieron en casa. Le ganaron a Chile, le ganaron a Paraguay, empataron con Ecuador mundialista y le empataron a Brasil en su casa. Hoy deja de ser drama para Venezuela haber perdido apenas ajustadamente ante Colombia, después de lo que vimos que Colombia le hizo a Brasil. Hoy deja de ser drama para Venezuela haber perdido contra Colombia, es decir, puta madre, no es tan grave que Colombia no se haya ganado, no, Colombia le dio vuelta a Brasil. Entonces yo creo que hoy en Venezuela hay un convencimiento, ¿han visto la cantidad de gente que mete Venezuela en el monumental de Maturín? Puta, la gente está convencida, la gente está convencida de que van al mundial. Y cuando se logra eso, como lo logró Ricardo Gareca, y sí, lo que logró la selección de Ricardo Gareca con la gente, ese matrimonio, esa unión, esa fusión, esa adicción entre la selección y su gente, que hizo que la FIFA y el mundo dijera la mejor hinchada del mundo, es la peruana. Eso tú lo estás viendo en Venezuela, eso lo ves hoy en Venezuela. O sea, el monumental de Maturín, vuela, vuela. Entonces hay un convencimiento de que esta vez sí van al mundial. Ok marico, esta vez está bien. Yo quiero ver, yo quiero ver qué coño dice Carlos Faría Sport Media. En primer lugar, Carlos, voy a ver, no, yo suelo hablar antes de tiempo, primero quiero escucharte, mano. Yo en primer lugar, antes de ver tu video, yo no quiero escuchar dos cosas. El primero, ignorancia. Y segundo, yo no quiero escuchar ningún tipo de ataque. Eso es lo único que quiero escuchar. Si escucha una de las dos, papi, me voy contra ti, pero a full. Yo defiendo a mi pelado, al Mr. Chongo lo voy a defender. Mr. Doctor, Mr. Puchito, Peladito, el Mr. Lamepoto, Mr. Arriola. No me gusta, no me gusta la tarifa, no me gusta la tarifa. Hace tres años que estás en cuenta de luz. ¿Qué tal mis amigos? Sean todos y todos bienvenidos. Este es su nuevo contenido express. Si no se ha suscrito al canal, haganlo de inmediato. No lo voy a hacer, a no ser que quiero escuchar tu opinión. Bien, hablar de ese video que veíamos al principio, ¿no? Para intentar entender un poco de qué va. Primero, algo que raya la vergüenza. Vergüenza. Mira, tú no conoces a Mr. P y eso es obvio, huevonazo. Yo te puedo decir ahorita que no te conozco que tú me das vergüenza porque estás hablando a una persona que no conoces. O sea, no lo conoces en nada. Vergüenza serías tú, mamacuevo. Y antes de emitir opinión sobre esto que acabamos de ver, una atrocidad sin duda, por lo menos así lo vemos nosotros. Tú lo ves porque tú no sabes quién coño es Mr. P, por eso dices eso, desgraciado. Guay, mano, lo voy a escuchar, manico, porque me voy a volver loco. En las culturas es muy difícil opinar a veces, pero es una realidad. O sea, a nosotros quizás nos enseñan a respetar a la mujer siempre. Papi, y que no, que respetar huevos. No, no va a empezar con tus mariconadas. Mira, el trabajo más dijo del mundo es el trabajo de la prostitución. Y hay cucardas en Perú. En Perú antes eran las cucardas con pito. Ahora son las cucardas chamas. Y los peruanos no nos metemos con ellas. Hacemos jodas, bromitas. Pero no nos metemos con ellas, solo hacemos bromita porque es su trabajo. Sea cual sea el contexto. Me da igual, Martito. Contexto no. Cuando tú trabajas de prostituta, tienes que esperar los malos comentarios. Ese es el trabajo más dijo del mundo. El trabajo de prostituta o actriz porno es el trabajo más criticable en el mundo. ¿Vos dirías orgullosamente mi hija es puta? No. Nadie aquí en el Jano Juicio va a decir, no, yo estoy orgulloso de que mi hija sea una puta. Y quizás a ellos no. Es una realidad. Lo cierto de todo es que yo por lo menos estuve averiguando un poco sobre ¿De quién se trata? No averiguaste. Esta persona. No averiguaste. No averiguaste. Ese programa lo estuve investigando. Al parecer tiene mucho, a ver, muchas vistas. Es muy famoso en Perú. Y es lo que más preocupa. ¿Por qué? Creo que en esas situaciones hay que ser un poco más responsable. ¿Por qué? Mano, cállate la martita jeta. Vos no sabéis nada de la cultura peruana, coño de tu madre. Vos no sabéis un coño de la madre. Ellos son personas que hacen cuestión de humor. El peruano sabe que es humor. El peruano sabe que es chacota. El canal de Mr. P. No solo es eso. Es chacota. Es chacota. Mira, mano. ¿Te parece normal que Mr. P. Hablando de fútbol, luego al rato hable de cómo lamer un culo? Mr. P. Es un personaje que aquí en Perú lo respetamos. ¿Mi hija es CZ? Díganme, investigaste un coño de tu madre. Investigaste lo que a ti te conviene. Eso es lo que investigaste. Investigaste que hoy te ve Mr. P. Viste algunos videos y listo. No, vos no sabéis nada de la cultura peruana y no tienes que hablar un coño de la madre. Tomando en consideración la exposición que tienes. Tomando en consideración el alcance que tienes a las personas que vas a llegar. La gente que me mira a Mr. P son personas que quieren saber de fútbol y son los dibujitos. Que es una comunidad de Dota 2, una comunidad de gente que le encanta el humor negro. Esos son los dos tipos de gente que ve a Mr. P en Perú. Y más que todo para reírse, porque Mr. P es un baje de pipa. Y sin duda preocupa. Ese programa es deporte. Mano, mano, escribe falso, pero ¿tú te parece que un canal deporte hable de esto? ¿Tú crees que un canal deporte haría esto? Este va a ser el culo de la caprusita, güey. Digamos que este es un poto. No. Entonces, una cosa es que tú hagas esto. Eso es besar un poto. ¿No? O sea, estás besando una nave izquierda. A ver, denle, denle, denle. Una cosa es que hagas esto. Ya. Ya. Eso es besar un poto. El beso negro es cuando vas acá. ¿Quedó claro? ¿Este es un canal 100% de deporte? ¿Tú has visto un canal de deporte que hable cómo lamer un poto? No. Mr. P no solo es un canal de deporte. Es un canal en el cual se presta mucho para la chacota. Es un canal de entretenimiento. Y el peruano lo sabe. Por eso te digo que hay dos tipos de comunidad de Mr. P. La gente que va a ver a Mr. P por el humor. Y la gente que ve a Mr. P por el fútbol. Porque el tipo, aunque se preste mucho para el humor. El tipo se habla muy bien de fútbol. Mr. P es un sabiondo del fútbol. Pero también poniéndonos en los zapatos de estos personajes. No sé qué seudónimo agregarle. Porque no sé si son periodistas. Eso sí no lo he podido investigar. Sé que son comunicadores. Muchas personas que me escriben desde Perú dicen que la mayoría son jugadores exjugadores de fútbol. Quizás se puede entender un poco por eso. Pero de esta manera es que se calienta la previa. Es una tristeza porque... ¿Por qué es tristeza? ¿Por qué? Al parecer esto... A ver, dilo. ¿Ratifica el mal momento que tiene Perú en la tabla? Mano, yo creo que en ningún momento Mr. P se metió con Venezuela. Y esta gente, estos medios venezolanos. Quieren pintar como que si Mr. P insultó a Venezuela. En ningún marico. Lo que hizo Mr. P es broma. No se metió con los venezolanos. No le dijo a los venezolanos que son putas. Dijo que las mujeres venezolanas que trabajan en el prostíbulo. No va a decir... No, las venezolanas en Perú ninguna trabaja en prostitución. No. Aquí las venezolanas que trabajan en Perú son trabajadoras honradas. Todos trabajan bien. ¡Mentira! Tú te vas a San Martín de Porres. Te vas a San Martín de Porres. Y te pasas por la Plaza Norte. Y por Mega Plaza. Y por Coma. Y te pasas por Lince. La mayoría de las putas, cucardas, cariñosas, gatitas. Todas son venezolanas. ¿Y cómo te das cuenta? Porque son ricas. Son tetonas, papi. Tú ves las tetas, el culo, el cuerpo. Te dice, papi, ¿cómo estás? ¿Tú quieres cu... Aquí te puedo decir el hotel. 50 la culiada más 150. ¡Es normal! Ellos se dedicaron a las chamas que trabajan en este prostíbulo. No dijo que todas son putas. A ti tú hablas lo que a ti te conviene. Tú no hablas ninguna realidad. Tú no hablas nada. Te lo digo. A mí me da vergüenza decirte lo marico. Si no lo dice uno, lo digo yo, papá. Yo soy el primero en poner toda esta vaina. Yo sé lo que hablo. Yo sé lo que... Porque yo viví en Lima 7 años. Hace 7 años. Las únicas prostitutas que había eran las prostitutas que te vinieran con premio. Tenías que rizar si no era un trabuco. Su técnico reinoso no ve luz. Es otra realidad también. Es una de las elecciones que hoy está peor, digamos... Esa es verdad. Esa es verdad. Que Lima puede ganarle a Venezuela. Le puede ganar a Venezuela. Eso también es verdad. Puede ser. Puede pasar. Dudo mucho, pero puede pasar. Un poco nosotros podemos subestimar a nadie. Que Venezuela hoy está mostrando un fútbol mejor que el de hace unos años también. También es verdad. No es la misma Venezuela de hace un par de años. Esa es verdad. Y creo que Perú está entendiendo eso. Por eso apuestan a jugar fuera del terreno de juego de esta manera como le están haciendo. Es desleal, sí. Muy desleal. Hablar de esta situación. Además, esta imagen que les voy a colocar aquí también. Fue una portada que hicieron para las eliminatorias rumbo al Mundial del año... Muéstremelo. El Mundial de Qatar. Yo no veo nada. Me está apuntando acá, pero no veo nada. Con hambre. Haciendo alusión a la situación que tienen muchos compatriotas. A ver, yo no me mostró la portada, entonces es mentira. Yo no veo ningún mensaje tuyo que hice muerto de hambre. Un invento tuyo. No me mostraste ni mierda. Sigues mal informando. Nuestro país, en Venezuela. No vi nada. Y que también raya lo patético. Ajá. Porque, sin lugar a dudas, nosotros desde esta tribuna no lo podemos entender. Y lo que yo quería decir al principio es que... Búscalo en Twitter. Pásenme el link. Yo no voy a buscar nada. Yo quiero que ustedes me refuten. Yo no voy a buscar nada, marico. Ya busqué aquí y no veo nada. Quiero que me lo pasen. Si es verdad, pásenmelo. Todos sabemos que tú vas a celebrar los goles de Perú. Y vas a estar de locar si gana del Perú. Mira, Marparío. Tú no me conoces. Esa es la mierda que tanto critico de los venezolanos. Ustedes no me conocen. No han visto un puto video mío. No saben quién coño de la madre soy. Y hablan a través de la ignorancia. Cuando yo en la puta vida he celebrado un gol de Perú contra Venezuela. En mi vida. En mi vida he celebrado un gol de Perú contra Venezuela. Me da pena ajena realmente. Y valoro mucho además. Quizás los colegas peruanos que estoy seguro que en su mayoría no están de acuerdo con esta. Papi, mano, estás mal informando. El peruano que ve a Mr. P sabe que el Mr. P en ningún... Mira, una cosa que dijo Mr. P fue... Los que se van a pelear por el séptimo puesto son cuatro países. Paraguay, Chile, Bolivia y Perú. Ya Venezuela está clasificado. Eso lo dijo Mr. P. Mr. P respeta a Venezuela. Mr. P respeta a Venezuela con todo. Él lo dijo. Lo dijo. Lo pueden buscar en su directo. Pueden buscarlo. Para el mundial del 2026, el medio cupo, o sea, el punto 5, se lo van a disputar. Chile, Paraguay, Bolivia y Perú. Es un cuadrangular por el medio cupo. Y la gente me dirá, oh, es pelado. Y Venezuela no, Venezuela va a ir. Ahí está. Ahí está la falta de respeto. El venezolano se queda con lo malo para solo insultar porque el venezolano, la mayoría de venezolano tiene un verdadero odio al peruano. Tú te metes en las redes sociales ahorita mismo entre Perú y Venezuela. Tú vas a ver más insultos de venezolanos hacia los peruanos que peruanos insultando a los venezolanos. Los peruanos actualmente quieren ver a Venezuela ganar. Eso es triste. Pero los peruanos quieren ver a Venezuela ganar. Los venezolanos y los peruanos están en un solo sentido. Ver a Perú perder. Para que se vaya la peor lacra del fútbol peruano. Reynoso. Es la triste realidad. Mientras que el peruano dice, vamos, chamo, ustedes pueden, dale, ganen a Reynoso para que nosotros lo votemos. Nosotros estamos, ay, peruanos de mierda, te vamos a odiar, mardito, hijo de puta. Tal, 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 tal. No, papi, no. Ahorita mismo no hay la real seno sube que tanto quieren pintar. Y este uno de los partícipes que en vez de tratar de arreglar el problema que hay venezolanos atacando a los peruanos, quiere incentivar a estos venezolanos a insultar a creadores de contenidos peruanos. Váyanse a la verga, marico. Atrocidad, con esta vulgaridad que hemos visto y que se ha hecho viral, nosotros la colocamos en nuestras cuentas de Instagram. Un comunicador debe saber lo que digo. Yo no me considero un comunicador. Y yo voy a decir una vaina. A mí me llega al huevo. Yo soy directo. Por eso la gente de Venezuela, la mayoría me odia. Y yo a mí me da igual si me odian o no. A mí me desnacionalizan. Hace dos años, a mí, ¿sabes quién es los únicos que me conocían? Los peruanos, los ajertinos me conocían. Los bolivianos. Ni un venezolano me conocía a mí. Yo hace dos, tres años empecé a racionar a vino tinto. Moría por la vino tinto. Juve y yo éramos los únicos venezolanos que reaccionábamos y que moríamos ver los partidos de Venezuela. No había más nadie. Yo fui uno de los primeros venezolanos que empecé a reaccionar. Y Juve también fue uno de los primeros en Venezuela reaccionar. Yo fui uno de los primeros que vi las eliminatorias. Yo. Más nadie. Ahora que todos se están uniendo por moda y por visita. Yo cuando a nadie, a los venezolanos les interesaba el fútbol, yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Nadie en el mundo de Qatar, nadie le interesaba el fútbol. Ningún venezolano le interesaba el fútbol. Y yo estuve ahí. Yo estuve reaccionando, muriéndome por la vino tinto. Ahora que se ha hecho popular, salió un montón de gente que lo hace por visita. Yo no. Yo lo hice por amor a mi selección. Yo he estado en los peores momentos con Venezuela. He estado en los peores. He llorado con la vino tinto. He espusteado. He estado en las pocas victorias. He estado ahí con la vino tinto, papá. A mí no me vengan a educar un coño de la madre porque a mí no me educa un coño. A mí no me hablen. Si no saben de mi historia, no saben de lo que soy yo, no hablen de mí. Es que los venezolanos se ofenden con muy poco comparado a lo que dicen los peruanos. Marico, hay varios juzgueradores con buen contenido. Pero al final es humor. Claro, marico. Lo que hizo Mr. P en esa entrevista es humor. ¿No te gusta o no? Es humor. Marico, ¿tú te parece que esto es normal, mano? ¿Esto es en serio? ¿Esto es en serio? Es un infiltrado. Puta, ¿esto está pasando en serio en vivo? O sea, estamos sentimos que nos pueden apagar. Marico, para la gente que no sabe por qué son venezolanos, la mayoría de los que están viendo venezolanos, eso va en las elecciones, ¿sabe por qué se le hicieron a Mr. P? Porque Mr. P es aliancista. Y en Perú pasó que cuando ganó la U en el matute, le apagaron la luz para que nadie celebraba en el matute. Entonces, a Mr. P lo joden en su propio programa. Todo es chacota, todo es broma. Mr. P habla cuando iba a los chongos, mano. Bueno, yo he tenido épocas de que paraba en los cines porno, ¿no? De joven. Y una vez viendo la película, me acuerdo claramente, La doble boca de Erika, se llama la película, en el cine de París, y te da ganas de ir al baño, ¿no? ¿Quieres ser a chica? Venía alguien detrás mío. Y entonces, este, ya, tú te la sacudes. Miren y me dice, te la chupo. Sí, te la chupo. Y lo voy a decir, un nueva olero. Un nueva olero. ¿Conocido o no? Más o menos. Conocido, creo. Más o menos. Más o menos. Tú te imaginas que sea tu hermana y tu prima. Ah, ¿ahora me van a explicar esa? Ahí, ahí, vivo. Yo sabía que... A ver, ¿por qué ustedes no critican a los de Tren de Alagua, a los gallegos? ¿Por qué ustedes no los critican? Y diría, Julio, ¿por qué hay que criticar a ellos? Porque ellos hacen trata de personas de Venezuela. ¿Qué hacen los venezolanos en Perú? Los venezolanos en Perú traen a venezolanas, niñas, jóvenes, adultas, engañadas, diciendo, mira, aquí trabajo en Perú, soy venezolano, te traigo a Perú, te traigo a Perú para que trabajes. ¿Y qué hacen realmente? Lo que hacen es traerlas, las prostituyen, las violan, y les meten una deuda de más de 15.000 soles. Y para salir de ellas tienen que pagarlos con su cuerpo. Y cuando los pagan, los terminan matando. Ay, ¿por qué coño de las madres no hablan? Ay, ¿por qué coño de las madres si no piensan en tu hermana, en tu prima? Hijos de putas, hipócritas de mierda. Ah, y a mí me criticaron y me dijeron, Julio, ¿por qué hablas así de los venezolanos que los venezolanos somos de bien? Quede bien, esos martitos ladrones de mierda, esos criminales de mierda que están en Perú, violan a nuestra gente, violan a nuestras mujeres, violan a niñas. Y yo no veo a nadie hablando de esos martitos. Y con un creado de contenido que solo dijo un chiste, ¿se meten con él? Vayan a mamamita, vayan con su hipocresía a otro lado. Y que sí, mucha gente dice, Faria, pero es que tú eres el que lo estás haciendo viral, ustedes son los que lo están haciendo viral, pero es que cosas como esta, muchachos, no se pueden pasar por alto. Porque ya están, o sea, sobrepasan el nivel. Que sí, lo hacen a propósito. Por joda, por humor. Que es otro tema, ¿no? Lo hacen por joda. Intenten jugar fuera del terreno de juego. ¡Qué joda! ¿Qué terreno de juego, marico? No hablan de los jugadores, hablan solamente de joda. Me voy a entender esto, que estos son patadas de, como decimos nosotros folclóricamente hablando, patadas de ahogado. ¿Qué patada de ahogado? No hablaron de fútbol, en esos comentarios no hablaron de fútbol. Venezuela llega a Perú mucho mejor anímicamente. Claro, es obvio. Mucho mejor en la tabla. Ocho puntos tiene Venezuela. Uno tiene Perú. No sabemos si Perú hoy es la peor selección de Sudamérica. Es la peor, es la peor. Pero hay muchos colegas y hay muchas personas que simplemente se van a los números. Y si ustedes se van a los números, Perú sí parece ser la peor selección de Sudamérica. Y lo dice el mismo Mr. P. Te lo acabo de mostrar. Hablas a través de la ignorancia, hermano. Yo desde aquí me expreso totalmente en contra con estos comentarios, que además son vacíos. Mi propia familia, ¿sabes lo que me decían? Se burlaban de los peruanos. Mi propia familia. Y cuando iba, mis amigos también se burlaban de Perú. Se burlaban. Me decían, mira, mira, ahí está el cholito. Ahí va el Cusco, Cusco. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que te amo Perú. Te amo Perú. A mí en Venezuela. Y yo en ningún momento los voy a insultar ni nada porque me molestaban, pero yo sé que era chalequeo. En Perú le decimos chacota. Y en Venezuela se dice chalequeo. Lo que hicieron, el pelado de mierda, el peladito, fue chalequeo. Lo que hace es chalequeo. Tú vas a ver a Mr. Pies para ver chalequeo y deporte. Son argumentos que literalmente también rozan la falacia porque al final es una total mentira lo que ellos están intentando. ¿Pero qué están intentando o qué? Dijeron de las cucarra, las prostitutas. Ellos no están afirmando nada. Es broma. Es broma. Todas las veces cuando Venezuela juega los partidos de fútbol, cuando Venezuela pierde, los peruanos hacen chistes. Ay no, perdieron los chamos. Cuidadito que van a cobrar los peluqueros, van a cobrar el doble. Porque es joda. Es joda. En 2021, cuando Perú le ganó a Venezuela, ¿sabes cuál era la chacota en esa época? Decía, peruanos, no vayan a las peluquerías porque los chamos le van a hacer un hueco en la cabeza. Uy, mano, cuidado con las chamas, que las chamas le van a cobrar el doble porque Perú le ganó a Venezuela. Eso era la chacota. Era chacota. Obviamente no era real. Pero esta gente se la cree. Qué imbéciles, hermano. Eso habla más de ti que de mí. Es chacota, es juego. Es broma. Cuando, digamos, hacer creer a la gente con esos comentarios en doble sentido. ¿Y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? Es humor. Es humor para la comunidad. Ah, los venezolanos, porque yo lo voy a decir bien claro. Aquí los venezolanos empiezan a decir al peruano, cholito, cholito. Ah, mira el cholo y mira el indígena. Y cuando el peruano dice, ay, ¿por qué me decís así? Dicen, no, tranquilo, marico, échale quejo. Estoy jugando. Es bromita. Marico, tranquilo. Se ponen así a la... Como, no, marico, estoy jugando. Ah, pero por primero lo hacen los peruanos. Nos ofendemos. Ay, te gusta burlarte de uno, pero no te gusta que te burlen. Ay, qué mariconcito eres, hijo de pu... Que en esta oportunidad nos fueron con doble sentido. Encima los bolivianos nos dijeron, cholito, chisbe. Y yo les envío un mensaje. Míndame, mándamelo. Para que puedan ver. A ver, mándalo, a ver, dilo. A alguno de los que estaba ahí. Dale, mándalo. Venezuela va a hablar en la cancha. Papi, papi, cu... Tú no has visto los directos. Tú no investigaste nada. Tú hablas en caliente. Te lo digo en tu pepa. Mírate las entrevistas, mírate los videos. Los peruanos saben que van a perder contra Venezuela. Y tú eres el único ignorante que te creen que ellos dicen que vamos a perder. La Vinotín va a hablar en la cancha. Eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos. El Estadio Nacional de Lima. Eso ya lo sabemos. Ya el peruano sabe que puede perder el partido. Todos los peruanos saben que van a perder el partido. Y si lo empata de milagro. Para mí perder contra Perú actualmente no. Eso ha sido desde que conocí a César Faría. Le deco lo conocido. Lo mando a mamar. Lo mando a mamar. Y si me escriben privado le paso mi cédula y mi pasaporte. Y que si me mandan en socializar que me mame el mardito huevo. Me llega al huevo la gente. Si me viene y me hace un video que me lo haga. Y que hable de mí. Que hable de mí. Y si habla de mí, hable la verdad. Y si me dice peruano. Y si me dice que tal. Este mardito es la tlacra que yo critico toda la vida. La sociedad venezolana que me da rechera. Los victimistas. Hay muchos venezolanos apoyando a la selección nacional de Venezuela. Y estoy seguro que esta vino tinto. He hablado con muchos jugadores hace muy poco. Muchos jugadores de la selección. Y no solo hace muy poco. También antes de iniciar las eliminatorias. Y la convicción que hoy tiene la selección nacional de Venezuela. Tiene todos los fanáticos. Tenemos los comunicadores. Tiene verdad. Es verdad. Es una convicción que no se había visto. No, sí, no, no. Ya mal informaste. Con César Faría era lo mismo. Y con Richard Paz. Eso es mal informar. Ya todos pintan a Bucha como el dios de los milagros. Mea rechera. Entonces no ha visto cuando la venezolana era amante con César Faría. Él no ha visto lo que se armó con César Faría. No ha visto. No se vio en la eliminatoria de 2006. No se vio el fútbol que hubo en los venezolanos en el 2006. No, 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 no. A mí no me vengas con ignorancia. No me vengas con ignorancia, papi. Esta no es la primera vez, hijo de puta. No es la primera vez. Esta es la tercera vez que pasa esto. La primera vez fue con Richard Paz. Y la segunda fue con César Faría. Que se armó el verdadero loquero. No, 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 no. No me va a venir con maricona. A mí me ha rechera esta vaina. Nos vemos el martes, muchachones. Nos vemos el martes. La vino tinto. Va a hablar en la cancha. Sí, hablaste detrás de la ignorancia, hueón. Todo lo que tú dijiste que hablaba en la cancha me parece bien. Pero todo lo que hablaste, Mr. P, hablando tanta mierda, no me parece. Listo, punto. Y se acabó. Yo vengo a defender los completibles. Y yo te voy a mandar un mensajito, marico. Me llega al huevo. Me llega al huevo. Hermano, antes de hacer una crítica, fíjate el creador del contenido. Fíjate en todo lo que hacen. Fíjate. No lo hiciste. No lo hiciste. No he visto los videos. No he visto un coño a la madre. Fíjate lo que a ti te conviene. Lo que a ti te parece. Y yo sigo esperando esa miniatura que dijiste de los venezolanos muertos de hambre. Y no la he visto. Y aquí en el chat me dijiste, Julio, te lo voy a pasar. Y todavía no me han pasado esa miniatura donde dijiste de los venezolanos muertos de hambre. Sigo esperándolo. Aquí estoy sentado como Hachi. Estoy esperando. Yo defiendo a Mr. P, porque es un creador del contenido que en Perú se le tiene mucho respeto y mucho cariño. Por dos motivos. Un creador del contenido con mucha objetividad en el fútbol. Y mucho respeto a sus rivales. Y segundo, el tipo es el real chacotero. El real comunicador de humor. El creador del contenido de humor. Papi, tienes suerte. Tienes suerte que a ti no te vea la beba Barbie. No te vea los dibujitos. Porque si te veas la beba Barbie, los dibujitos. Uy, papi, lo que te van a doxear es verga. Las comunidades más tóxicas del Perú son la beba Barbie, los doteros, los dibujitos. Esas son las comunidades más tóxicas del Perú. Esas son las comunidades tóxicas. Y ni ven fútbol. Son de doteros. Son Dota 2. Su deporte nacional es el Dota. Y no se van a ofender porque saben que es la realidad. Pero tú te metes en un lugar donde no sabes un carajo. Y ahí es lo que a mí me molesta. Si tú hubieses visto los videos, yo creo que hubiese defendido a Mr. P y no lo hubiese destacado. Tú hubieses visto que él bromea hasta consigo mismo. Su comunidad se mete con él. ¿No te parece normal que la comunidad de este creador contenido le diga Mr. Pelado, Mr. Chongo, Mr. Pajero, Mr. Rodilla de Pene, Mr. Paga la Luz? ¿Te parece normal eso? No es normal, ¿verdad? Ahí te das cuenta que su comunidad es pura joda. Es pura chacota. Es puro humor. El fútbol está ahí, pero también se va de la mano con el humor. Y si tú no lo entiendes porque tú no estás viviendo en Perú. Tú no sabes la cultura peruna para estar juzgando. ¿Por qué nadie juzga el harto odio a los gays que hacen acá? Aquí hacen un humor de los gays que fue un hable. Pero obviamente dicen, no, es humor, nada más. El humor es lo que a ti te conviene. A la gente le conviene lo que sí es humor y lo que no es humor. Mr. Desenso. Mira, aquí me vienen unos apodos. Mr. Desenso. Mr. Desenso, qué hijo de puta son con Mr. P, huevo. Qué hijo de puta son de mí. Gracias.